muy buenas a todos y a todas que tal estáis en el canal de youtube de nex n o quizá viendo esto tranquilamente en youtube en diferido yo soy fj y esto es el primer streaming de celda después de el trail porque hay que llamarlo así con mayúscula el trailer todavía me estoy recuperando de lo que habíamos el jueves pasado a menudo pedazo de barbaridad qué manera de presentar un juego qué manera de guardárselo todo para última hora y aún así dejar la sensación de que hay muchísimo por ver y muchísimo por descubrir brutal lo que está haciendo nintendo con tears of the kingdom pero bueno la vida sigue quedan 25 días para que llegue pienso de kingdom y los streaming de celda no se detienen así que aquí estamos vamos a ponernos un poco en situación vale en el anterior streaming viajamos ya al futuro al inadulto terminamos el templo del bosque y el templo de fuego con lo cual hoy toca la pesadilla histórica el templo más temido por tantísima gente yo incluido porque no veías cómo me atasco aquí siempre bueno ya sabéis cuál es hola yo estoy discutiendo con dos a la vez en twitter que no piensan lo mismo eso no merece la pena o sea quien quien a estas alturas no no vea claro que vaya a disfrutar del juego simplemente va a no disfrutar o a dar por saco quien quiera disfrutar que disfrute quien no pues haya ello en fin aquí vamos con navi avisándonos de lo que hay que hacer ahora mismo esto se para en un momento perfecto un viento ártico un viento ártico sopla desde el río zora lo sientes vale pues la cuestión es que bueno como como hice ya en la anterior ocasión fuera de streaming estuve jugando un poco para conseguir unas cuantas piezas de corazón y demás vale pero no hice ningún avance que no saca el escudo tiempo no no hice ningún avance de historia vale sólo cogió unas cuantas piezas de corazón y me preparé para venirme por a por nuestros amiguitos los zora que es el siguiente punto de la aventura y gracias a la espera tiene esto me dejaba solo aquí ok no me llevaba hasta dentro del to pero bueno me ayuda a trochar que flipa la planta ya pero me gusta además que los de salmita tengo con su imaginación me encanta la verdad que es divertido muchas de las cosas que se están viendo o sea a mí lo que más me ha gustado lo más lo que más ingenioso me parece es la respuesta a lo de tears of the kingdom es un dlc es un dlc de 70 euros no sé qué y la respuesta de muchos ha empezado a ser no es que tears of the kingdom sea un dlc de 70 euros es que breath of the wild era una beta de 60 y me ha hecho muchísima gracia eso porque en plan cómo le dan la vuelta y bueno la verdad que en fin yo yo puedo puedo entender algunas perdón un segundín tengo que quitar una cosa aquí para que no suene eso es o sea puedo entender que hay algunos que se queden en la superficie digan tiene el mismo motor gráfico en los personajes tienen el mismo aspecto el mapa es el mismo ya está es el mismo juego pero vamos prácticamente si te pones así de de exquisito en la definición de secuela pues mayoras más es un dlc de ocarina of time sabes y seguramente habrá muchos que que digan ahora lo del dlc y que hace cuatro meses estuvieran pidiendo el goti para god of war ragnarok porque claro como god of war ragnarok es de sony pues ya es un juegazo y también un poco en dirección contraria mucha gente que está ahora mismo con con las babas por el suelo estaba hace cuatro o cinco meses diciendo con sony que no se lo curra saca el mismo juego no sé qué mira god of war ragnarok yo no he jugado pero lo poco que he visto y lo que me han contado los que sí lo han jugado es que es un juego con mayúsculas vale y con tears of the kingdom pues va a pasar lo mismo mira aquí tengo una pieza cita de corazón que ya que estamos aquí la voy a pillar y bueno lo bonito va a ser eso llegar al momento y yo creo que todavía no nos hacemos una idea se ha estado he estado viendo muchos comentarios esta semana porque estoy literalmente obsesionado desde el jueves desde el jueves estoy obsesionado y los que estáis en el disco de next n lo sabéis de sobra y coincido en algunos comentarios que están diciendo es que no sabemos lo que se nos viene encima o sea no vamos a tener claro hasta qué punto este juego va a ser lo que es hasta que no lo tengamos las manos y veamos que la gente empieza a experimentar a descubrir a probar porque siempre esos de guay con las mecánicas de imán paralizador etcétera etcétera ya se hicieron los inventos que se hicieron ahora que las mecánicas están literalmente pensadas para inventar y ya no sólo eso sino que ahora estamos un poquito más convencidos de que esta vez va a haber más historia o sea si eres capaz de combinar la sensación de aventura y de libertad de brezos de guay con una historia más con más presencia digamos porque no es que la historia de brezos de guay sea mala es que está contada de forma muy sutil muy ambiental y muy accesoria pero la historia en sí mala no es lo que puedes decir que es malo y también va de gusto en la narrativa pero ahora parece que la narrativa va a estar más presente y eso puede ser una pasada si lo combina bien con las mecánicas vale espérate mido por lo que no probamos que una secuela casi directa normal que el mapa sea el mismo y el mismo entre comillas porque de un simple vistazo debe que no exactamente o sea se ve que va a haber muchas cosas que van a ser iguales pero se nota que hay detrás un esfuerzo por introducir suficientes novedades o sea no no han tirado de ley de mínimo esfuerzo simplemente han cogido lo que tenían y por lo que parece por intento llevarlo más allá y eso está estupendo vamos a ver si consigo o es que esta zona el hielito es sobre todo este este hielito es un toca narices vale estamos estamos vale perfecto y luego en fin los que los que estuviste el otro día de hecho lo voy a lo voy a volver a poner por si alguien llega afuera desde fuera y no ha visto lo que estuvimos comentando el viernes porque la verdad que el viernes tuvimos casi una hora mirando detalles teorizando estuvo chulísimo y a mí me encantó la verdad que me encantaría hacer ese tipo de cosas más a menudo cuando tenga la ocasión porque la verdad que me lo pasé súper bien aquí comentando leyendo vuestras opiniones y etcétera y entre todos dando cuenta de cosas compartiendo en fin opiniones teorías porque también es verdad que cada uno tenemos nuestras teorías porque lo que para mí es señal de una cosa para otro es señal de otro totalmente distinto vale vamos a ver si los bichos estos de hielo me dejan en comer y en campo se ha deshecho se ha deshecho el bicho no a nuestro aquí hay que perro espérate se ha vuelto a ir espérate cachis ya me está a ver vuelvo a poner aquí lo de lo del viernes aquí ahí está por si alguien quiere echarle un vistacillo y tenéis el enlace de de nuestro análisis del tráiler análisis teoría y comentarios ahí vamos bien tú no está una mínima morra no cuenta como más morra del todo pero aún así es una mínima morra poquitín por culera el hielo que te mete unos resbalones que no vea right las cuchillas está para aquí tenía que conseguir las rupias plateadas no me acordaba de qué a ver espérate lo bueno es que el hielo también te marca el límite a mí lo que mejor es que se critique con verlo cuando siquiera lo ha probado porque si en vez de decir que es un dlc de 70 euros dicen no es para mí lo que he visto hasta ahora no me convence me callo y te aplaudo ya está así es que en fin hay gente que sólo quiere dar por saco y lo peor que puede lo peor que se puede hacer es demostrarles que lo consiguen aquí cada uno que disfrute de lo que quiera y ya está y además ahora 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 se viene la competición ya por el got y porque claro los los que son anti nintendo ya han echado su carta a final fantasy 16 del tiro y ahí va a ver mucha gente que diga no 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 el got y final fantasy 16 que puede que lo sea perfectamente a mi hombre a mí personalmente lo que vi de final fantasy 16 me pareció pues otro juego de acción otro rpg de acción que ahora pues en fin por desgracia se está tirando demasiado en ese sentido un hijo de acción bueno pero a mí me un rpg me gusta que tenga más aroma de rpg final fantasy pues ya no está en esa línea y pues hay que aceptarlo y aún así puede conseguir hacer juegos muy bueno pero yo creo que en una comparación directa con tears of the kingdom ahora mismo final fantasy 16 lo tienen muy complicado porque final fantasy 16 lo que está haciendo es cambiar no voy a decir cambiar sino construir una nueva etapa en su historia que está más en la línea de lo que se hace a día de hoy en el rpg occidental un poco más más acción menos turnos más más combate directo vale el fuego azul lo tengo mientras tanto tears of the kingdom viene de un juego que que ha cambiado por completo lo que era el espíritu de una saga porque celda estaba yendo en una dirección antes de brezos de wild y ahora después de brezos de vuelpa en otra dirección y la cuestión es que da la sensación de que eso que consiguieron con brezos de igual que ya fue un avance bastante potente en el género están intentando rizar el rizo y como les salga bien eso va a ser insuperable o sea yo creo que cuando acabe tears of the kingdom va a haber mucha gente que nos quedemos con la sensación de y ahora qué o sea después de esto qué haces pero claro también pensábamos en brezos de wild así que al final todo va a depender de de lo que lea nintendo porque con celda se nota un montón que nintendo estudia el feedback a fondo con celda siempre da la sensación de que dicen vale a la gente le gusta nuestro juego pero le han hecho esta crítica esta crítica y esta otra y eso se lleva viendo en la saga desde siempre porque cuando wind waker la gente se quejaba de que el estilo era muy demasiado chibi demasiado infantilizado digamos la gente pedía un celda más realista más oscuro que salió de ahí twilight princess luego con skyward world la gente empezó a decir las mamorras están muy bien la historia está muy bien pero es demasiado lineal se puede explorar poco no no tiene esa sensación de aventura gigantesca que tienen otras celda y qué han hecho con eso breath of the wild y la queja con breath of the wild cuál es muy poco muy poca historia muy poco más morreo y en qué dirección ha ido nintendo después de eso pues ahí lo tenéis con tears of the kingdom sin renunciar a lo que había en breath of the wild te han metido un trailer en el que se ve tela de lore en el que se ve lo que parece pero bueno que le pasa a esto lo que tiene toda la pinta de ser mazmorra y luego a ganondorf que también estaba la gente diciendo oye ganondorf cuando también yo soy uno de los que dice que una de las cosas una de las peores cosas de breath of the wild es ganond porque no me gustó nada ese diseño que le hicieron pero nada 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 era muy muy frankenstein muy poco muy poco ganon por así decirlo y ahora pues lo tienes ganondorf otra vez tal cual además por primera vez desde twilight princess que twilight princess salió en 2006 que es que han pasado 17 años a ver estuvo el ganondorf del del hirule warrior de wii u pero no es lo mismo o sea ahí es un personaje jugable un spin off de lo único que me quejaba yo también me han escuchado más variedad de enemigos yo también lo comenté de hecho en el el artículo que escribí para nexen hace un par de meses un artículo que era cinco cosas que echamos de menos y que queremos que estén en tears of the kingdom y creo que me van a dar las cinco porque una de ellas era más historia otra de ellas era que los secundarios tuviera más protagonismo pues ahí tienes has ido peleando a tu lado a riyu peleando a tu lado al hijo de teba peleando a tu lado el el bicho este que parece zonan la que parece la que se parece a celda pero más morenita ahí va a haber mucha tela mazmorra ni cotiza que las mazmorras van a volver ya o sea yo creo que ya cualquier duda que hubiera el último trailer la ha disipado y nuevo enemigo o sea ya no solo nuevo enemigo sino enemigos antiguos que vuelven porque el glíoc que vuelva el glíoc tío o sea cállese y tome mi dinero bueno ya no solo el glíoc el bair bueno no sé si va a ser un bair o un heralfo el bichito este el murciélago este gigante que lleva a los bokoblins a cuesta yo creo que va a ser a heralfos ese el reded que se vio en el trailer anterior reded a mi es que lo de los recuerdos buscarlos me encantó si si la historia en si estaba guay el tema de los recuerdos estaba guay pero como que era demasiado tenía demasiada poca presencia en general en el gameplay y daba un poco de coraje porque estaban chulísimos pero el enfoque también de que los personajes más guay estén muertos aunque solo se vea aunque se vean luego en forma fantasma y eso a ver están guays pero a mi me gusta más lo que hicieron el ilure warrior que eran los protagonistas jugabas con ellos estaban presentes en la trama constantemente y espero que en tears of the kingdom vayan por ahí que Ryu Teba o con Teba no sé qué va a pasar tengo la teoría de que yo tengo la teoría de que puede haber sido nombrado patriarca de los ornis pero también he leído por ahí algo de lo que no me acordaba y es que después de la batalla con Vamedo Teba acababa bastante herido entonces puede que no haya pasado muchísimo tiempo entre verezos de wild y tears of the kingdom o puede que las heridas sean tan graves que no puede ya combatir y eso me daría un poco de pena porque va pero hay una posibilidad que está ahí vamos a coger llamitas y bueno lo de Junovo lo he comentado antes en en el en el discord no sé qué va a pasar con Junovo pero la gente en twitter me está haciendo pensar porque veo cosas en plan no es que la montaña de la muerte es que tal es que cual yo creo que Junovo que Junovo está vivo pero que nos va a sorprender su aspecto es lo que creo que va a pasar buena Sky Dark qué tal o sea yo creo que que Nintendo no nos ha enseñado ya a Junovo porque Nintendo quiere que cuando veamos Junovo digamos ostras lo que han hecho con él vale creo que esto no lo estoy moviendo bien creo que ajá vale puede que sí vamos a ver no es fácil no es fácil moverse por el hielo qué te pareció el tráiler de Tears of the Kingdom que no me pasé por aquí desde entonces espérate por si te aburres Sky Dark tiene aquí un vídeo de casi una hora que estuvimos el viernes en directo teorizando con el tráiler en resumen me pareció una de las mayores barbaridades que se han hecho en todos los tiempos los videojuegos a nivel de marketing y a nivel de cinematografía sí sí o sea se me fue completamente de las manos dije voy a abrir streaming y volvamos a hacer teoría estuvimos casi una hora hablando y vamos que eso me flipó el tráiler a todos los niveles soy de los que opinan que han superado el tráiler de Brezón de White a ver espérate si me consigo cuadrar bien para claro necesito llevar el necesito llevar el bloque aquí para llevar el bloque aquí necesito que se pare aquí si se para aquí puede ser que venga de a ver voy a ver si tengo un mapa de la mazmorra si lo tiro para allá y lo mando para allá vale creo que ya lo tengo para mí están muy a la par no me consigo decidir ambos son sobresalientes usando cada segmento visual del tráiler encajado también con el tema épico sí 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 o sea a nivel compositivo los dos son excelentes pero creo que el de el de tirso de aquí no está por encima porque me da la sensación de que en fin tiene más con lo que trabajar que brezos de wild fue inmenso pero como este pinta que va a ser más inmenso todavía creo que gracias a eso han tenido oportunidad de jugar con más cosas o sea con brezos de wild con el tráiler de brezos de wild yo lo miraba y estaba todo el rato diciendo qué bonito qué bonito qué maravilla qué épico con el de tirso de aquí no estaba literalmente cada tres segundos diciendo qué es esto qué has hecho qué me estás contando dónde te sentaste vale aquí lo voy a ajá ya lo tengo ya lo tengo vamos se viene lo que se criticó de tirso de aquí donde reciclar cosas brezos de wild va a ser precisamente su casta a favor es que cuando tiene ya construida una base así si tiene suficientes ideas pueden salir maravillas es que claro tú a lo que tiene en brezos de wild añádele el cielo añádele los subterráneos que van a estar ahí o sea ya está clarísimo que van a estar añádele más morras que también tiene pinta añádele más jefes que también también están ahí nuevos personajes nuevos enemigos nuevos todos estaba comentando antes lo de los enemigos que vuelve el glío que vuelve no sé si es el bair o era el alfo uno de los dos el que vuela el que va el que va con lombocoblín colgado vuelve qué más qué más que me acuerdo a los reded los reded que se vieron en el trailer anterior también y luego métete enemigos nuevos los golems tanto los normalitos como los tochos que eso van a ser me parece a mí que van a ser los nuevos guardianes entre comillas y el gusano grande el gusano grande de hielo se me ha ocurrido la posibilidad de que pueda ser una nueva interpretación del goma o sea el goma este es la criatura como insecto es como el insecto este grande sale en ocarina sale en wind waker y en wind waker tiene una pinta más de 100 pies recordando un poco más al gusano este que vimos en el trailer vale tenemos la bota de hielo familia o sea la bota de hierro oh Wim nos volvemos a encontrar si viniste aquí a conocer a los Zora has perdido el tiempo esto es todo lo que hay con una excepción los Zora ahora están sellados bajo esta bajo esta gruesa tapa de hielo me las arreglé para rescatar a la princesa Zora de debajo del hielo pero se ha dirigido al templo del agua este hielo ha sido creado por una maldición el monstruo en el templo del agua es la fuente de la maldición a no ser que cortes a no ser que apagues la fuente este hielo nunca se derritirá si tienes suficiente valor para enfrentar el peligro y salvar a los Zora te enseñaré la melodía que lleva al templo el tiempo pasa la gente se mueve como un río fluye nunca se acaba una mente infantil lo convertirá en noble ambición el joven amor se convertirá en afecto profundo la superficie del agua refleja crecimiento ahora escucha la serenata del agua para reflejarte bonito bueno ya al final por circunstancias del cambio de trabajo de Dani no nos vamos la semana de 15 de mayo vacaciones solo se viene quemada de Switch se viene me da miedo porque es la de 2017 la primera que salieron mi Switch se va a salvar porque tengo muchas cosas que hacer o sea yo no me voy a poder viciar al Zelda tantísimo como me gustaría pero ya tengo claro que a partir del 12 de mayo todo el tiempo libre que tenga lo voy a intentar aprovechar y jugar al Zelda o sea a todos los demás le van a dar le van a dar por sacud a todos hasta de día estudiando cuando termine de estudiar Zelda así todos los días has aprendido la serenata del agua ahí estamos muy bien nos vamos pero no nos vamos todavía al lago Ilia antes de irnos al lago Ilia hay una cosita que hacer muere muere ahí la clave está en matarlo antes de que yo sí es que una semana de vacaciones creo que va a ser la mejor semana de vacaciones desde hace años ya veis que madre mía que me deje vale había venido por allí se ha rayado que no vea esto vale esperad también os digo una cosa otra cosa que leí en internet fue que una cosa de la que no me acordaba que de Breath of the Wild se anunció el DLC antes antes de salir el juego vale lo cual me hace pensar que quizá quizá todavía haya algo que saber todavía quizá tengan algo que contar de aquí a que salga el juego espero sinceramente que no enseñen nada más no quiero ver nada quiero que que el juego salga y punto ganado se reía a muerte y me decía tú sabes que otra persona en tus circunstancias estaría con depresión si no irse a ningún lado ya veis pues yo voy a estar de comunión al día siguiente que salga el juego voy a estar de comunión así que imagínate la gracia que me hace los compromisos sociales yo creo que no no sé no sé yo vamos ya te digo espero que no si sacan el anuncio en plan que sea un tweet que diga mira tenemos planeado el DLC y ya está o sea me encantaría que no enseñen nada más porque no quiero ver nada más pero si lo enseñan voy a querer verlo no quiero que me pongan en esa tesitura no soy fuerte o sea no tengo fuerza de voluntad ya no me queda ninguna solo me queda hype mi cuerpo ahora mismo es un 70% agua y un 30% hype muy bien ya estamos llegando a donde yo quiero llegar que es donde está aquí más Fred ay ay que me caigo me caches vale vuelvo también me pasa igual yo te digo yo no he visto youtube tanto en mi vida como estos últimos días porque me estoy viendo todo lo visible relativo al juego que no puedo ya más con mi vida ok y estoy deseando que salga bueno primero voy a hablar con este con el señor Zora que es muy importante hablar con él ahora oh he vuelto a la vida eras tú quien me salvó no estás nervioso parece que has pasado lo has pasado canutas respirando bajo el agua bueno ya os dejo un rato que me voy a hacer cosillas luego vuelvo vale gutur que vaya bien como expresión de mi gratitud te concedo esta túnica con ella no te aguagarás bajo el agua ahí estamos la túnica Zora es la hora de cambiarse de ropita ahí estamos y ahora es el momento de viajar a la goilia de cabeza muy bien ahora viene la parte más latosa de todo el juego no solo por el templo en sí sino por lo de tener que estar entrando al menú para cambiarte de voz espera es aquí sí es aquí aquí estamos hola nanao ¿qué pasa? ¿cómo llevas la resaca del trailer? yo mal estoy obsesionado no vivo ahora sí muy bien hemos llegado al templo del agua la mamorra más infernal de la historia vale no sé si había que tirar de gancho aquí no buenas tardes hayan ¿qué tal? no aquí no había gancho que valiese empieza la latra venga menú cambiar de voz el menú lo vamos a ver hoy 17.000 millones de veces estamos por si Blue Mental deja de ver ya el trailer no pienso dejar de hacerlo o sea dame dame un solo motivo para dejar de verlo dame algo que lo supere y dejo de verlo bueno por aquí hay otro otro textite ¿verdad? ¡ay! ¡ay! lo tenía ya Zim traidor la esquina aquel lado solo podía llegar con el gancho largo por aquí si no desas de verlo yo tampoco pararé pues estamos juntos en esto te guste o no estamos juntos en esto ok esperanos me he ido agota aquí estamos la música del templo del agua me encanta por lo inquietante que me parece es como ¿puedo mover cosas? sí vale no me acordaba si estando con las botas podía mover perfecto excelente bot afuera y ahora creo que me tenía que dejar caer aquí hay que viene hay que viene no vas a venir me equivoco de botones no vas a venir porque yo me voy venga chulo el agua la salta pero que no te hunde matado que eres un matado la cosa esta estaba por aquí no hay vamos a ver bien 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 muy bien ya me quedas tú adiós corazones corazones dame vidita dame vidita que no quiero morir y para arriba y para arriba otra vez ahí ahí está lo bien diseñado que está este templo las cosas como son hay momentos en los que es fácil perderse pero tiene un diseño magistral ah vale se me ha olvidado se me ha olvidado el detallito de quitarme las botas no me hace falta ahí tengo primer cofrazo disco se viene la brújula ahora ya sé para donde estoy mirando lo de saber donde estoy lo dejamos para otro día creo que ya es irme para abajo del to porque ya creo que no podía hacer gran cosa en esta planta ahí se me olvida que no puedo utilizar el mira vienen dos amigos por ahí hace mucha gracia esto en plan voy a dar vueltecitas y al dejan de rodar de repente por alguna razón a ver qué útil es el gancho espérate 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 no quiero caer todavía quiero moverme un poquito por aquí a ver que recuerde yo para allá está cerrado hay un ojo vale hasta que no tenga hasta que no baje el agua no puedo hacer nada ahí ahí tengo puerta con llave no tengo llave aquí esto obviamente hasta que no tenga hasta que no baje el nivel del agua nada hay templos del celda que me sé de memoria pero este nunca será uno de ellos jamás en la vida no sé qué me pasa con él pero a ver por aquí qué pasa puedo subir puedo subir puedo subir pero no si lanzo desde ahí qué hay aquí fuerte con llave no tengo llave me voy a tomar viento a ver voy a matar a los a los mongees estos hola hola adiós tanunca tanunqui es pelunqui vale dónde estoy ay coño qué susto me ha dado que está aquí ruto es verdad eres Frank eres Frank ¿verdad? soy yo tu prometida ruto la princesa de la Zora nunca olvidé los votos que hicimos hace siete años eres un hombre terrible por tenerme esperando siete largos años pero ahora no es el momento de hablarte estoy segura de que ya lo han visto el dominio de Zora está completamente congelado un joven llamado Sheik me salvó de debajo del hielo pero mi padre y el resto de Zoras no han pausa dramática quiero salvarles a todos quiero salvar el dominio de Zora tú tú tienes que ayudarme esto es una petición mía de la mujer que va a ser tu esposa tienes que ayudarme a destruir el malvado monstruo del templo ¿vale? dentro del templo del agua hay tres lugares donde puedes cambiar el nivel del agua te llevaré sígueme rápido ña ña que pasa el héroe prometido sumergido está obsesionado obsesionado con un trailer y pasando la resaca vale estamos nos quitamos las botas mira que guapete mira que refachero con su colorcito azul aquí estamos 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 en la planta arriba no estamos en la de en medio creo ah pues sí estamos en la de arriba vale ahora es cuando se empieza a mover el nivel del agua o no o todavía no hoy muy bien muy bien esto es fácil aquí con spamear ataque te te sales de rositas muy bien esto supongo que será el mapa de la mazmorra ahí lo tenemos o también lo vuelvo a comentar para los que no lo sepáis si no estáis viendo en el disco de nexene y en la web estamos haciendo una cuenta atrás especial para la llegada de celda todos los días una pregunta relacionada con la saga así que si queréis compartir experiencia ahí estamos nos lo estamos pasando de maravilla con la tontería a ver botas para el suelo ahí había un cofre pero no se puede conseguir todavía porque no puedo explotar bombas debajo del agua aquí pues no puedo pasar todavía porque tengo que encender el fuego y por aquí no he entrado vale no he entrado por aquí ¿verdad? correcto tenemos que intentar ir por aquí aquí vale aquí tengo que poner una bomba no puedo poner bomba ¿verdad? debajo del agua o sí no ¿verdad? no vale pues macho hola Nico ¿qué pasa? aquí esto no lo puedo mover vaya necesito ay siempre se me olvida que cuando estoy sumergido no puedo usar la espada siempre se me olvida ay ay me cachis fallece hola espérate mamá no ya está todo no ya está pero yo siempre por sí pero ve vale a la cabeza de que tú ah vale sí ok volvemos volvemos a el atasco vamos a ver sitios posibles a los que pueda ir por debajo nada por arriba vale por ahí si pudiera bajar voy a ir arriba del todo a ver recuerdo que en la 3ds el templo del agua me lo pasé sin problema pero no me acuerdo qué pasó después creo que fue un error no tenía guardado que me lo tuve que pasar otra vez me costó la vida es que es muy difícil orientarse en él es muy difícil o sea tiene un diseño muy bueno a nivel de mamora pero a nivel de orientación es terrible muy pesadilla vale allí no puedo llegar porque con el gancho largo patatas allí si pudiera llegar allí estaría genial pero no puedo no tengo llave no sé dónde se consigue la llave y yo que no me oriento ni en mi barro joder eso ya son palabras mayores vale espérate a ver vamos a ver si por aquí hay alguna opción de hacer algo claro es que aquí ese camino está como bloqueado porque yo mismo lo bloqueé vamos o sea yo vengo por aquí y tengo esto vale y para entrar por la izquierda tengo que entrar desde vale vale vamos a ver si me sale estoy en la zona de la izquierda tú falleces vale vale creo que ya sé dónde está el tema y no es en ti ajá vale buenas tardes Lowell ¿qué tal? vale es por aquí es por aquí pero está cerrado es que está cerrado es que está cerrado ¿qué hago? ¿qué hago? si la clave tiene que estar por abajo no hay otra posibilidad voy a intentar venir por aquí otra vez voy a subir a ver a ver si es que hay algo por aquí que se me ha escapado quizá aquí puede hacer algo espera pero esto está cerrado y no puedo hacer nada para abrirlo porque no puedo utilizar bombas a no ser era demasiado bonito para ser cierto era para arriba era para arriba espera pero con este nivel de orientación parece que no haya jugado nunca al Zelda qué desastre vale vamos a ver si ahora pero aquí esto es un punto muerto esto ya está aquí no hay nada pero es que aquí debería moverse el nivel del agua era la canción de la nana de Zelda lo que había que tocar aquí ¿verdad? ¿o no? ¿ahora? porque antes no antes que he tocado la canción del tiempo ¿o qué he hecho? no vale 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 y ahora sí señor ahora sí tengo la posibilidad de entrar en esa habitación porque el flechazo limpio se abre un paso muy bien muy bien muy bien templo del agua troleando cada vez que se hace sí sí o sea yo es que creo que he tocado la canción que no era y no me he dado ni cuenta porque yo estaba convencidísimo que había tocado la que era pon a ver no tenías que hablar con Ruto no sí con Ruto subí pero luego Ruto arriba no estaba o eso o es que tenía que tocarla después de después de lo diré después de conseguir el mapa de la mamorra bien una llave bien bien esto ya fluye esto ya fluye vámonos a ver si pillo corazón flechas no quiero flechas estoy a tope dios le da pan al que no tiene dientes y le da dientes al que no tiene pan a ver vale ahora aquí dentro sí pero se podía hacer espera espera que ahora era el momento de poder poner aquí un bombazo claro y puede que sea eso lo que deba hacer antes de que empiece a subir el nivel del agua otra vez vale aquí vamos que hace que hace que hace motivado que eres un motivado hombre si es nuestra amiga la concha hola conchi adiós adiós conchi más flechas sí gracias necesito flechas muchísimas flechas necesito dejanos fuera estos brezos de wild y acumularlas hasta el infinito pero no lo es que hay límite en el carcaj muy bien ok este sitio suena bien muy bien fuera tectites dentro corazones y ahora que que hace con esto bueno aquí hay una escultura esto tampoco es el fin del mundo si no entro pero tenía que darle con el martillo o algo o o es que había algún otro botón por abajo aquí tiene que haber algo que no estoy viendo con lo que abrir la puerta a alguien se le ocurre alguna idea no será no será la tontería que se me acaba de ocurrir ¿verdad? no puede ser tan sencillo no no podía ser claro que no vale creo recordar creo recordar que pasaba aquí creo que en el momento en el que subías el nivel del agua se cerraba la puerta entonces tienes que intentar llegar hasta arriba sin subirlo pero bueno es una escultura no me voy a calentar la cabeza vamos a seguir para adelante por el camino yo me entretengo ok por cierto ¿qué tal lleváis el verano? ha empezado el verano ya ¿no? creo que faltaba ya en un streaming habla del tiempo por el momento voy a echar un vistazo a ver si está yendo regular está yendo regular la cosa voy a ver si quitándome yo calidad a mí mismo va la cosa más fluida porque sí está la cosa yendo regular cuando el streaming se pone tonto se pone tonto espérate voy a ver si vale ahora parece que ya va a la velocidad que tiene que ir pero a ver cerrar cosa a ver si ahora se ve un poco más estable yo creo que sí yo creo que ahora sí vale seguimos muy bien ahora esto es tirar de gancho y para arriba gancho y para arriba a ver espera aquí no era había que empezar por aquí ajá eso es que si no estaba muy alto y no no se puede vale resubir el nivel del agua no no me estaba equivocando de melodía ya otra vez esto me troleo que flipa tengo que ponerme a medio centímetro para que funcione el aceite pesiquera muy bien vale ahora antes de subir bajar porque antes de avanzar cuando está esto no cuando está el bloque ese flotante ahí pues puede venir por aquí y creo que por aquí había algo no sé si era una llave pequeña o una escultura pero algo había espero que sea algo útil vale bueno estupendo vale vale esto era vale esto era un primero pelea y luego ya subes no es especialmente difícil este combate y ahora ya uno por uno por nuestro amiguito primero la conchi número uno y después la conchi número dos muy bien ahí estamos facilito aquí que hay dame algo rico dame algo sustancioso esto tiene que ser una llave ¿verdad? correcto muy bien muy bien ya va la cosa fluyendo sí señor arriba nada que nada con una mano la otra mano la tiene como de adorno ok ahora otra cosa vale ¿para qué se encendía esto? no lo sé pero vale sí para abrir ahí supongo ahí se puede entrar con la llave pero vale creo que esto no lo puedo hacer todavía vamos a comprobarlo vale esto estaba hecho para hacerlo con el gancho largo me voy a esperar voy a tirar por aquí primero tengo que conseguir el gancho largo que es el objeto de este juego con un impulso con otra le dije vale tiene sentido tiene sentido pero lo sigo viendo muy aparatoso vale de ahí es que hay algo de ahí es que hay algo pero tengo que acercarme si no, no cae ¿verdad? ¿ves? es que lo sé es que hay cosas que sí que me conozco y el cacho perro este es una porque en fin me engañas una vez y la culpa es tuya me engañas dos y la culpa es mía pop el ascensor de agua tú 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 ya estamos arriba vámonos átomos vale vamos a comprobar un poco el estado del mapa habitación del jefe ni de fly a ver tengo que ir hacia la izquierda ahí por abajo las cosas están un poco extrañas vale voy a hacer una trampita voy a hacer una trampita voy a hacer guardar la partida intentar tirarme desde aquí y ver qué pasa con este lado ajá vale pasa que no tengo llave y no puedo hacer nada ahí luego en la planta de abajo me sigue faltando una llave me sigue faltando una llave aquí estoy espera aquí estoy en la planta dos vale voy a bajar a ver qué se cuece por aquí vale eso es que ajá ahora esto vale eso se llega desde allí no desde aquí para allá pero claro la clave está en que debería poder entrar por aquí vale la clave está aquí ajá lo sé vale ya ya sé ya sé qué pasa aquí ya sé qué pasa y creo que he hecho perfectamente en no subir el nivel del agua que justamente el agua al nivel al que tiene que estar ahora hay que viene a por mí vámonos a donde estaba la princesita la princesita Zora muy bien ruto siempre en nuestros corazones hasta que llegó Mifa pobre Mifa bueno pobre Ruto quedó desterrada en los corazones de todo el mundo por culpa de Mifa bueno más por culpa de Sidon que de Mifa el papucho Zora over 9000 aquí es donde tengo que venir y aquí tenemos cofrecito con llave muy bien muy bien ahora cuestión ¿dónde tengo que usar esa llave? ¿arriba? sí arriba arriba segurísimo que Sidon es mucho Sidon que ganas de tengo muchas ganas de ver por dónde tiran en ese sentido o sea es que acaban de poner sobre la mesa la posibilidad de que haya multijugador así directamente a ver es súper complicado que sea así simplemente te estarán ayudando y tal en algún tramo del juego pero ¿podrás controlar lo que hacen? ¿podrás darle órdenes? ¿o serán NPCs con libertad? ¿qué va a pasar ahí Nintendo? ¿qué tramas? a ver los pavos estos debo irme mi planeta me necesita espérate que viene como me queda ahí atontado viene ajá ahora ahora es ¿por dónde era? era para allá ahí era muy bueno ahora va a volver a salir el textite de antes vale gancho 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 yo te amo gancho de mi corazón y ahora nos vamos si llega a tener online va a dar muchísimas posibilidades más creo que no se van a atrever a eso creo que tienen miedo al éxito nada no sé no creo que Nintendo esté pensando en eso el equipo Zelda no no lo veo yo metiéndose en eso no en un juego principal de la saga al menos o sea son capaces de sacarte otro spin-off multijugador al estilo de Treyfor Heroes Forest Wars y todo eso pero en un juego principal de la saga creo que no se no se atrevería muy bien ahora ya sí podemos ir para allá ay no que me he metido debajo del debajo del concho muy bien nos dirigimos al combate más latoso de la saga Zelda lo era en Zelda 2 y lo he aquí ahí me he hecho daño vale ah vale esto sube esto sube y baja ok un segundo ahora te leo Sian ay que me alejo vale más o menos cuando la filtración de la OLED de Zelda también sale la parte de atrás de la carácter que decía que había funciones online sí pero creo que ahí no hay a ver cómo lo digo que no hay muchos motivos tampoco para pensar que sea poco más que un tema de guardado en la nube o como mucho lo que hace por ejemplo Fire Emblem te meto datos de de los caídos en combate y pues mira ahí tienes cosas para recoger donde ha muerto gente que una cosa por ejemplo que también hace niegra automata y creo que puede ir más por ahí la cosa que por multijugador real vale pues me falta una llave pequeña ahora ¿dónde puedo ir? puedo ir allá abajo 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 y abajo izquierda porque ese cofre claro ese cofre no lo tengo porque no puedo cogerlo todavía pero hay que también necesito llave ah ya tenéis todo dando por saco aquí vale aquí sí necesitaba llave hay que vienen a por mí y adiós vale vaya claro eso no lo puedo mover estoy atascadísimo oficialmente por ahí he ido voy a echar un vistazo a alguna guía o algo porque esto es infernal a ver a ver vale vale ya 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 sé dónde tengo que ir tengo que bajar el nivel del agua hasta abajo para hacer una cosa aquí estamos toda un poco un poco de perecita lo lento que cae no socorro vienen los pichos a por mí otra vez panic no era ahí no era vale he dado la vuelta entera no vale me estoy era ahí era ok una cosa que no he hecho todavía toma bugazo de cara qué guapo eres que bonito eres más bonito por dentro muy bien esto sigue marchando nos vamos pavao y ahora lo que me faltaba hacer era bueno aparte de matar a esto antes de que vengan ellos a darme por saco a mí pillar un par de bombas me faltaba venir aquí cuando estuviera esto aquí eso es era tan obvio que no lo he visto ahí estamos este camino ha quedado libre vamos para allá imaginas que ahora llego y hace falta otra llave es el templo de las llaves no voy a quedar aquí pasando y si y ahora esta sala esta sala la sala la sala la sala del mareo ok nos bajamos ¿dónde caemos gente? me voy a venir aquí aunque quizás no me convenga mucho no no debo lo primero lo primero es esto lo primero es eso y que vengan que vengan a mí con la cara descubierta creo que tengo que ir yo vale ah pues ha cerrado vale tomo nota lo que tengo que hacer es estar desde aquí la boquita al dragoncito vamos a ver súper difícil apuntar con el mando este se ha quedado dentro venga hombre que no tengo que matar yo no veo me he fastidiado vale es que la corriente la corriente no me deja moverme con libertad aquí dentro o sea solo me puedo mover con libertad cuando tengo puestos las botas y al perro este pues me va a tirar ten la decencia de venir aquí abajo ten la decencia eso es así me gusta muy bien tengo el mismo sonido para las notificaciones del móvil y me pienso que ha llegado un whatsapp me pasa con el breath of the way casi todas las notificaciones que tengo en el móvil son de breath of the way o de lirule warriors espérate no tengo que venir más para acá aquí muy bien muy bien otra vez no hombre vete al garete soy malísimo soy malísimo mala partida mal jugado velocidad pero por muérete ya hijo mío muérete vale y ahora subir supongo ajá le me estaba entreteniendo en matar a las almejas por pura por pura avaricia porque no hacía falta muy bien lleve pequeña y así puedo avanzar el mamorra de las llaves y de los temporizadores o sea está diseñada con maldad con muchísima maldad date prisa en hacer las cosas y recopila llave o te comes un mojo picón en esto es eso es muy bien ya podemos volver a subir el nivel del agua ya tengo llave para ir donde tengo que ir son ya bueno llevamos una hora y cuarto de streaming y no vamos ni por la mitad del templo del agua vale esto de más encima encima de aquí no puedo salir ahora no con los métodos normales al menos lo que voy a hacer va a ser intentar terminar el templo del agua y ver si me da tiempo al menos a conseguir la lente de la verdad en el pozo de Kakariko que es lo que viene después ya la siguiente mazmorra creo que no me va a dar tiempo ni de broma pero vamos contaba con ello porque este templo es como es y es un tocanarices vale encima tengo que dar siempre más vueltas que un trompo para hacerlo todo pues no ayuda si mirara el mapa de vez en cuando pues a lo mejor lo haría más rápido pero no soy yo el cuchillo más afilado de la cocina tampoco ok mientras toca link voy a echar unos puntos no gano no gano vale esto ya un poco más inmediato porque esto es ya tira para allá ¿verdad? no para el otro lado ahí muy bien están desastrosamente los puntos te has quedado te has quedado a 5 de no poder apostar ya vale tú quieres hacerlo por las malas lo hacemos por las malas uy corazoncitos que alegría que alegría me da siempre que me empiezan a soltar corazones así a los pumas tómalos para ti para tu cara voy encendiendo lucecita para que no se vea tan dark vale estamos estamos donde hay que estar y como hay que estar muy bien ahí está adiós opa a ver a ver a ver que hace que hace que hace ven aquí muy bien ala matación fácil mueve ay que mal odio odio esto no debería ser tan difícil apuntar vale ay que la lío hay que la lío esta subida un poco la tosa la verdad vale ya casi y desde aquí ya no debería haber problema muy bien estamos estamos ahora que hay aquí un par de cosas intermedias sube el agua sube los perros bien bien lo está buscando lo está buscando lo encuentra pavo vale vamos esto va cambiando exactamente este pull está bastante bien diseñado te colocan aquí el bicho para que si lo tienes alza no puedas pasar tengas que ir al otro lado cambiarlo otra vez a darle porque si no no puedes saltar hacia allí tú eres otro que quiera por saco pues que te den por saco ahora necesitamos bajar esto para que baje la cabeza ahora necesitamos volver a subirlo para que suba la cabeza y ya estamos aquí y al otro lado tenemos a un amigo y quien dice amigo pues dice que lo odio con toda mi alma y como lo odio con toda mi alma no pienso saltar allí hasta que lo haya matado porque lo conozco que lo conozco ya que son muchos años son muchos años de vernos las caretos like like ahí va derrítete oh dios mío molaría que volvieran los like like brezos de wild ahora que lo pienso o sea tirsos de kingdom son monstruos bastante míticos pero creo que no se les va a ver el pelo ya hemos llegado estamos aquí habéis dado cuenta de que el reflejo de link en el agua ha desaparecido ¿verdad? ese detalle me encanta ¿y qué hay ahí? ¿quién está al otro lado? voy a guardar porque esto es muy por culero no voy a hacer que me dé algún susto ahí es un por culero que no vea ahí está vale vale no era tan complicado ¿por qué no recuerdo yo tan difícil? si es súper previsible eh ya te me relaja ya está no voy a tardar mucho en acostarme últimamente no sé qué pasa me pasa que últimamente no estoy motivado tengo una dejadez que no me ha ocurrido nunca qué malo ahora me fui del piso donde estaba antes de mi difundo espada Lowell te digo una cosa no te he conocido motivado todavía deberías 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 ya tú me entiendes te lo hemos contado muchas veces ya en Nexine no puede estar así hombre hola Nacho ¿qué tal? vale después de mandar a paseo a la sombrita de las narices de Longshot lo tenemos y ahora espérate esto va a quedar me encanta que sea Longshot directamente o que es tiro largo lo puedes traducir literalmente como tiro largo no sé dónde se iba por aquí pero vamos a descubrirlo ¡Uepa! día 1 esperando que pongas más peso en el server eso se lo tienes que decir a Alian Nacho yo de ARK no manejo y eso ya pues se encargará él cuando pueda que pongan vale vale pues a ver si a ver si tenéis suerte y os lo resuelven pronto vale vale chachi y eso como ha puesto y ponganme ¡ah! no 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 vale me voy a dejar atrapar porque esto ya estoy sentenciado ¡ah! ¡qué coraje! ok vale a ver si no me dejo pillar ahora por el primer vórtice que me encuentre estaría estaría bien estaría fino fino señores bien claro ¡ah! espera espera soy idiota soy idiota lo estoy haciendo en el modo difícil soy idiotísima tío gracias a la escultura por volver a ponerme en el camino de la del conocimiento gracias de corazón en serio vale espera antes de eso voy a ahora que estoy andando que no me van a arrastrar voy a pillar el corazoncito no 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 me he equivocado 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 vale ese corazón le van a dar pa'l pelo ahí tampoco estoy tan desesperado uy 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 ahí casi 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 me repalo y la lío ah mira si había otro corazón esperándome vale que esto se trata de alternar claro o sea no se trata de llevar todo el rato las botas se trata de llevarlas cuando hay que llevarlas no ha dado nada a ti en realidad no es que la necesite al menos no ahora pero nunca se sabe cuando puede venir bien este es uno de los rinconcitos de de lo que me parece a mi un diseño genial o sea justo en este lado te obligan a ponerte las botas porque como no te las pongas te arrastra pero claro a lo mejor tu tendencia natural es decir mira no es que por esta parte están los tornados voy a mandarme con cuidado voy a ponerme voy a nadar y no no era eso bueno y ahí estaba también la velocidad con la que se ha cerrado la puerta tío de verdad es que no te deja respirar este templo es que no te deja respirar tío o sea que nintendo aonuma aonuma por favor vale donde estoy vale queda una por allá abajo que será creo el de las culturas esa que estaba no 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 estamos aquí estamos piola esto es la switch si don vitito estamos jugando en switch en el nintendo switch online oye va a ver a ver a ver estamos a que nivel está el agua todo esto o sea está al nivel que tiene que estar o tengo que hacer movimiento lo tengo muy claro ahora mismo vamos para afuera supongo que fuera lo sabré vale el agua está no está al nivel que me interesa ahora mismo vamos a bajar y ahora por donde era era por aquí vale 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 en realidad creo que voy a conseguir una llave más de la que me hace falta en este momento pero es que seguro que me va a hacer falta dentro de un minuto y medio en vez de dentro de un minuto porque este templo es así de tocanarices estupendo estamos en la zona y ahora tenemos que subirlo al punto intermedio lo que creo es que puedo hacerlo hoy que viene el testite ha desaparecido o sea habéis visto lo mismo que yo ha desaparecido el testite en la caída vale este gancho por aquí no creo que puedo hacerlo sin necesidad de subir el nivel del agua pero tampoco estoy seguro nada va a haber que subirlo va a haber que subirlo no hay atajos por lo que parece ah no está aquí míralo hola chato pues mira a ver si ahora tiene más suerte el owl ah bueno sí por aquí espera no he comprobado no se ha comprobado se ha sido literalmente el primer sitio que he mirado de verdad entre que el templo entre que el templo en revés sabe que yo soy idiota esto es un meme y que salga laboral algo laboral sí eso siempre viene bien desde luego muy bien ya estamos exactamente donde necesitamos que estén las cosas ahora mismo hola de nuevo gutur ahora es por aquí no no es para allá no aquí aquí es aquí es la hueá esta es la hueá this is the way y ahí está te cierran en la cara es que no te deja ni respirar macho pero ahora está esto despejadito y como está despejadito pillamos llavecita y ya tengo todo lo que hace falta ahora sí ahora vamos para abajo no puedo irme por aquí vale pues nos vamos para el otro lado si no podemos ir para abajo tiramos para al menos abajo un poquito más lejos hola Silvian qué tal ¿dónde está mi corazón? me voy para abajo ¿dónde está el camino? está para arriba está para arriba de abajo y no sé si puedo entrar creo que voy a tener que bajar el nivel del agua otra vez puede ser sí bueno vamos para el otro a ver ¿dónde se bajaba el nivel del agua? en el lado contrario ok Wallace Tectites qué pesados son tío creo que una de las cosas que menos me gustan de Ocarina of Time es que los enemigos reaparezcan siempre en la habitación me parece muy lentoso muy molesto es mejor que a ver se entiende que quieras volver a meter a los mismos enemigos porque espera no no creo que tenía que subir primero el nivel del agua antes de volver a bajarlo sí qué pesadilla qué iba a decir o sea que lo guay sería ¿quieres meter enemigos que te lo compliquen? por lo menos no los pongas que molesten o sea entra en una habitación los mata vale pues date al menos dos o tres visitillas a la habitación antes de que vuelvan a salir porque tener que matarlos todas y cada una de las veces o que no te dejen explorar pues me parece una lata espérate andeira al subir era para allá sí yo me quedo al galón dos mamadísimos la mecca se ha tido una hostia vale ya tengo que esperar tengo que esperar cuánta violencia tengo que esperar porque he metido las gambas toma a paseo de una eso está mejor espera que la violencia vale ahora abrir aquí una navecela y subimos el agua y ahora directamente abajo sin preámbulos y para allá para subir para bajar del todo el nivel ahí está mira mira que guapo el link esto es belleza interior que gano un 2 rehidratado y que gano un 2 rehidratado esto es belleza hay me he liado muy bien hola estoy ocupado pero te tengo puesto de fondo hola zen que tal hola chavaleco que pasa un ser que cuanto tiempo hola bel ese rojo que es de los 3 años que es icono rubí tremendo 3 años ya que barbaridad muy bien esto ya va a deshacer hola F y el chat desde el 5 al 7 de mayo en Estados Unidos desde el 6 al 8 de mayo en Europa muy buena información la que está dando Oscar para quien no lo sepa Splatfest de temática trifuerza que ganas chaval que ganas ah vale aquí era simplemente quitarme la bota la botita la botita la bota aparecen demasiado todos pero son infiernos era este era el otro ah que es que ahora encima tengo que hacerlo con el gancho de verdad que pereza de templo que pereza de templo tiene tiene asteriscos para tú o sea una aseguradora firmando contratos tiene menos cláusulas que este templo vamos hombre no va a descubrir una manera única de casarse el juego casarse con Ganondor y para la boda contratará bomberos para que no se le seque venga estemos todos deseando ver a Ganondor cantando pichis 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 anda que no la devuelta es que digo en esa celda si 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 es que madre mía sobre todo este templo tío es que este templo es el mal como que solo no han dado yo lo siento mucho pero lo de lo de casarse con Ganondor que está sobrevalorado está sobrevalorado lo quiere hacer todo internet no tiene chicha la chicha está en construirle un cohete y mandarlo al espacio a ver quién quiere hacer eso me muere vale vamos a empezar a tirar flechazo adietro y siniestro vale no es tan fácil apuntar me queda como se desmonta tiene suficiente pectoral para las dos paso el tías para pasárselo de la manera que quiera yo insisto cuando alguien le construya a Ganondor un cohete y lo mande al espacio a esa persona la respetaré casarse con él es muy mainstream convertirlo en el primer astronauta de la historia de Hyrule es otro tema muy bien ya está despejado el camino y casi sin flecha está vale veate 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 que el pedrólos veate que los pedrólos adiós ya me he atascado ya me he atascado sube 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 bien estoy cansado no sé qué voy a hacer con mi vida descansar Fukura descansar es necesario y sano ok a ver qué pasa aquí vale estos bichos que salen del agua pero bueno han atravesado el suelo o así en presión mía todavía queda uno todavía queda uno le estoy viendo la intención consumir dentro no está bien yo le voy a hacer un vehículo para ir a verlo un cohete pero se parece ajá o sea este templo lo tengo tan tan asociado con sufrimiento y tan característico en lino oscuro que no me acuerdo de quién era el jefe final de la mazmorra vale y eso ¿pa' qué? ah va ya 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 esto se rompía también si le hace un cohete ganando lo manda al espacio lo mismo va a Marte ¿ves? ¿ves? es una forma distinta de buscar lo mismo o sea si quieres conquistarlo tienes que sorprenderlo si haces lo mismo que todos no lo vas a sorprender no se conquista un rey así como así y menos a ese rey siempre te puedo desistir a algún vale ¿y esto? o sea ah sí sí ya lo estoy haciendo todo al revés lo estoy haciendo todo al revés soy tontísimo vale volvemos a hacer el movimiento de la piedra hay porta desistal atitud de la vida que es lo que ha dicho Fukura tengo demasiados tengo demasiados juegos y poco tiempo me pasa me pasa una piedra muy bonita y el rosa hace el cariño, si y luego el link está mazadísimo o sea, tremendo mazas sling porque tú, fíjate el pedazo pedro lo que mueve, a tirón el tío porta no, te está diciendo que desinstale el Mario Kart está intentando quitarse está intentando quitarse competencia para el Mario Kart Good Tour exactamente no quiere competencia vale, ahora la tontería que va déjala el Mario Kart que se está comiendo madre mía, qué violencia qué violencia es verdad que estaba tercero ahora mismo estaba primero Rock que no tengo el placer de conocerlo todavía y ni vale madre mía me hubiera encantado participar pero es que no tengo el juego si lo tuviera me habría apuntado todo es contra mí vaya novedad a ver porta es lo malo de ganar siempre cuando gana siempre era el rival abatir le pasaba a Michael Jordan le pasaba a Messi y le pasa a porta es lo que hay vale ya estamos otra vez con los testites hola testites mira os explico una cosa esto va de que os vayáis al pedo uh qué puntería qué puntería ha tenido esa qué bonito ha sido espero que nos van a enfrentar flechas en el jefe porque voy a link está mal hecho porque para mover eso tendría que tener unas patas bastante tochas en verdad en verdad toda la razón o sea le falta tren inferior no 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 me he confiado vale vale pues voy a tener que volver a intentarlo gancho supongo efectivamente ya estoy dejando esto hay que volver a subir con cuidado ahora eso es muy bien ahora sí señor una escoltolita muy bien ahora la cuestión es dónde estoy y qué me falta vale creo que tengo que ponerme las botas ahí vaya por aquí ay si está aquí la conchi eh venga ya eso le he dado tío qué le pasa a esa hitbox me está timando el juego ahora a menos que en realidad no sean piedras de verdad sean de cocho esa otra opción que sean de que sean de polispam del malo eso me cuadra me cuadra bastante eres el rey del mal no quieres excederte en el presupuesto el rey del mal no se va a gastar más dinero del que merezca tenemos un comparación que delante de nosotros hay las personas y tú no lo guardamos para ti es ser selectivo eso ya es eso ya es acoso yo lo siento pero por qué no se coge la hada tío me falta un corazón y métete en mi cuerpo ahora vale ya tenemos la gran llave por fin por fin podemos ponernos en camino al jefe y son ya casi las 9 casi 2 horas de streaming para llegar al jefe es que dichoso templo tío no hay quien lo aguante muy bien ahora ya volvemos a la habitación principal pal 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 a subir el agua al máximo pero por qué estás aquí ala vale espera voy a mirar primero para arriba vale que estaba diciendo capaces de ser otra vez lo de que necesito tirar el gancho para subir pero no todo está bien no sé si en cuanto salga de esta mamorra va a ser ir directísimo a cacarico no perder el tiempo ay no calla primero esto igual ahí venga súbete súbete link 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 monta que te llevo pues ya eh ja que chis me repatea que se meta ahí abajo piedra de ese tamaño estaba muy caro y el constructor le ofreció madera aglomerada hueca pintada del mismo color contra chapado ¿no? seguro tiene todo tiene todo el sentido entre eso y la subcontrata ahorró rupias que flipas porque está claro que la subcontrata se la hizo a los albañiles de cacarico y esos tenían pinta de cobrar poco de trabajar en B ok estamos arriba estamos familia esta es la hueá ok me he quedado sin flechas pero es lo rápido que avanzo contra los testites de las narices ahí está cancho largo y para allá vale ¿qué tenemos aquí? otro hada y otro hada desde luego en hadas no es que a ti mal juego cuando necesitaba corazones me daba flechas cuando necesito flechas me da corazones esto era me subí y si te daba te caías para abajo del top vale ha salido de lujo ha salido increíblemente bien vale creo que ya recuerdo al monstruo este monstruo era un tocanarices de mil pares de demonios también el babas lo llamo el babas no me acuerdo como se llama pero lo llamo el babas si quedó siempre supuesto para enemigos que tienen una o dos arañas por habitación si si una o dos arañas que resucitan cada vez que sale cuidado ahí cuidado ahí que eso es horrible mira ahí está el baba el flaver morfa vale ameba acuática gigante cédula eucariota organismo unicelular a ver si montaba sus ajá vale vale me tengo que andar con cuidado con el cacho perro este me voy pidiendo que tengo clase que vaya bien Nico ay me cachis que viaje me ha dado debería guardar la partida por lo que pueda pasar que yo creo que no pero y si si en verdad ese guardar no me vale de gran cosa ahora ahora es cuando estamos ahora es cuando estamos hablando no me voy a acercar a ti porque no soy idiota bueno poco a poco poco a poco ahí está eso a paso golpe a golpe no sé quién eres ni por qué tengo follow pero voy a ver tu directo de fondo pues eres bienvenido a Arkage somos Nexen a lo mejor a lo mejor has conectado algún streaming de alias en otra ocasión somos varios los que hacemos streaming aquí en este canal no soy solo yo yo soy el corresponsal de Hyrule ay no ay que me caigo deja de apuntar deja de apuntar dios estoy fastidia corre 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 se comió todo el presupuesto en laberintos ya ves debe ser debe ser ya te diga ahhh vale voy a esperar a que suba porque con el tentáculo sube había otro ahí me cachis no lo he visto lo he visto tarde otro buen viaje vale no te estoy montando los tentáculos lo veo vale no me cachis me cachis me cachis que mala leche te tiran los pinchos hombre tonto no es tonto no es ahí va hombre tengo que tener más paciencia o sea si no voy a lo loco este jefe no es tan complicado lo que pasa es que estoy yendo muy a lo loco no venga ya llegas hasta ahí se ha movido da la sensación de que se había movido vale estoy en ese momento en el que como me la jugué palmo vamos a asegurar vamos a asegurar ahí vamos leche para el cuerpo poco me parece a mí ya está sacando ahí otro casi me alcanza eso ha sido peligroso te tengo seguido te tengo seguido te tengo controlado estoy lejos no me vas a pillar oh venga ya porque no lo cogen ahora he pegado un latirazo y luego te agarro sí, sí, sí que ha sido antes un poco raro muy bien muy bien muy bien muy bien ahora estupendo no me largo me largo me largo muy bien muy bien ahora uy otro cuidado es que lo saca sin previo aviso y como no me aleje me va a pillar no llega aquí no llega es imposible muy bien no, no tengo flecha de fuego todavía además este tío la flecha no le hace nada tiene que ser tirar con el gancho y pegarle espadazo es inmune a los demás bueno ha costado ha costado pero se ha conseguido y como todavía tengo un poquito de tiempo vamos a ir directos a por el siguiente sitio se bebe es que no era agua no era agua era era él cuando entras te dice eso no es agua normal no sé qué pasa que era eso un babas tenía tantas babas que llenaba una piscina entera como internet con el ganondor de tears of the kingdom pues igual llena la piscina entera con babas muy bien tercer templo de adulto completado quedan dos queda el templo de la sombra y el templo del espíritu pero hoy no nos va a dar tiempo hacer ya ningún templo más a lo sumo conseguir el objeto necesario para llegar al templo de la sombra a lo sumo no esperaba menos del hombre al que elegí para ser mi marido el dominio Zora y su gente finalmente volverán a su estado original como recompensa te concedo mi eterno amor bueno eso es lo que quiero decir pero no creo que pueda ofrecerlo ahora tengo que proteger el templo del agua como la savia del agua y tú tú estás buscando a la princesa Zelda no puedes esconderme nada la princesa Zelda está viva puedo sentirlo así que no te desanimes puedo notar que nada te detendrá en tu misión en pos de la justicia y la paz debes llevar este medallón trátalo con respeto y ahí tenemos el medallón del agua si ves a Shake por favor dale las gracias de mi parte me ha dicho mi hermano que haga un cosplay del nuevo Ganondor porque es peludo y está amazado ojito ojito no solo es peludo y está amazado sino que va enseñando pechaco Fullsirker hazlo hazlo va a molar muchísimo muy bien ahora vale primero hay que conseguir las flechas ¿quiere Ruto agradecerme? ya veo tenemos que devolver la paz a Hyrule por ella entonces ¿no? mira eso juntos tú y la princesa Ruto destruisteis al mortro malvado una vez más el lago se ha llenado de agua pura es todo lo que hay aquí todo es como debía ser ¿todré que pinta el pelo de rojo? ostras eso también es verdad puede salir una cosa muy guapa de ese cosplay en serio me encanta ¿dónde está Sheik? ¿dónde está Sheik? sé que allá arriba en plan hola es muy cómico ese momento bueno era del tiempo me ha hecho para cenar gran directo pasado por agua hasta la próxima muy bien Porta muchas gracias que vaya bien tío vale y ahora antes de irnos lo que hay que hacer es esto y gracias a eso ahora sí flechas de fuego vamos a cambiar de objeto ajá voy a cambiar de túnica yo lo siento mucho pero mi favorita es la verde ahí estamos el link de toda la vida es que vas a hacer lo de link te pega mucho más Ganondor sin duda muy bien y ahora ya con eludio de la luz y nos vamos al templo del tiempo exactamente ya tenemos las flechitas de fuego ahí en el cuerpo pasa que hoy no se les va a dar uso ya porque ahora toca hacerse chiquitín y en chiquitín no puedes utilizar el arco solo el tirachinas chiquito esto es chiquito otra vez tengo un escudo más grande que yo espera tanto chiquito este es el escudo que puedo usar con el grande hace tortugas es muy gracioso no, no es que el escudo deliano es demasiado grande para que lo utilices se lo pone ahí y se gacha cabe dentro cabe debajo y ahora tenemos que ir a Kakariko a visitar a un muchacho a un muchacho traumatizado que no le ha ido bien en la vida y necesita un abrazo campiña vámonos muy bien estamos en Kakariko en verdad voy super exacto y es que ahora lo malo que tiene es que lo que hay que hacer ahora solo puede hacerlo de niño entonces hasta que vuelva a echarle mano al arco hay que esperar un poquito tengo que venir aquí al molino es hora de traumatizar a alguien sanción de las tormentas y se le va la olla es que literalmente se le va la flapa al tío o sea se le va tanto la flapa al molino que adiós agua es que es muy gracioso tío es muy gracioso el tío míralo gira 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 que esto va demasiado rápido en verdad esto es una feria menuda feria vale ahora sí directamente oh venga ya muy bien ahora por aquí estamos en el pozo voy a guardar partida sí con motivado o sea a mí lo que me flipa es que cuando escucha la canción de las tormentas concretamente la canción de las tormentas se le vaya la flapa de esa manera una mierda no puedo pasar hasta que hasta que se dé la vuelta vale esperar 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 entonces muy bien adiós puedo escuchar a los espíritus susurrando en esta habitación busca el ojo de la verdad es lo que están diciendo tarap el sitio era también un poco lioso au pasa también en el mayor así es un meme ese tío es un meme el mal rollo que da este sitio o sea imagina cuando bueno cualquiera que como yo jugar a esto de pequeño entrar en esta habitación y ya ver que en plan el mal rollo que da este sitio igual tenéis probando y ahora una nuez Deku cuidado con las sombras de los monstruos que cuelgan del techo esa es la clásica o sea aquí te tenías que tirar creo o no no me he caído vale no pasa nada ya había rupil no rupil es algo que me preocupa muchísimo ahora mismo y pues no lo sé este rupil si interesa obviamente por aquí había un reded si había un reded allí no me gusta que den por saco las arañas se buscan un poco morir para que se den la vuelta si por un lado son invencibles si están hechas para ser asesinadas y lo buscan activamente oh venga ya quien me manda quien me manda intentar pegarle quien me manda en serio vale corazones corazones muy bien y supongo que esta bomba es para tirársela al reded expresamente en efecto para eso era vale un señor momia violador si si es si es y no se esconde vale espérate me faltan dos ah aún está allá arriba la otra quizá está aquí vamos a ver aquí hay otro aquí hay otro el día que descubrí que podía utilizar la canción del sol para paralizar a los redes me cambió la vida para siempre no volvió a ser la misma mapita de la mazmorra en realidad esto es técnicamente no es una mazmorra del todo pero si lo es complicado vale a ver bueno me voy a venir aquí arriba a observar el panorama donde está la quinta la quinta cosa de plata vale ya sé dónde va vale cuidado ahí esta parte que no la había visto que me la he saltado va a estar ahí que si no ahí ¿dónde? yo ya no veo nada aquí chorro de flores bomba que flipa vale pues no no está aquí yo lo veía raro que su ataque fuese a abrazarte por la espasa de intensidad sin pinta con los pies la verdad es que es turbio es turbio cuanto menos me falta una rupia de esas plateadas solo una aquí es como como que hay algo que no puedo ver todavía porque no tengo la lente de la verdad eso de arriba son rupias normales voy a volver a mirar por allí todo esto son cosas de caer de arriba el mapa una momia al revés sin cabeza un poco sí un poco sí perdona estoy súper lejos definitivamente la quinta cosa plateada no la he visto me falta me voy sin ella a ver dónde llego ahora mira estaba aquí arriba y era para abrir la puerta bastante gracioso vale otra vez lo de los espíritus ok los espíritus bla 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 busca el ojo de la verdad ya lo sé por aquí desde aquí es de dónde venía ah no es otro sitio distinto ay y la cabezona muy bien cuidado que te gritas de un bracito por la espalda casi casi me vuelve a pillar muy bien la brújula ok estoy aquí por el otro lado hay otro cofre parece ser va a estar atravesando esa pared ajá otra llave pequeña estupendo estupendérrimo ay me ha vuelto a dar espérate vale quiero ver espérate tiene pinta que por aquí puedo entrar o no o es por aquí no va a ser por aquí ¿verdad? tampoco tampoco no se puede entrar por aquí se me escama mucho justo la ubicación de esa habitación pero parece que de momento no puedo hacer nada ahí vale primera planta tengo bastantes cofres por allá arriba en las de abajo lo de abajo pues como que no sé cuándo lo he visitado eso vale 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 voy a pasar de momento de eso voy a ir ahí bueno la verdad que este mapa es muy poco preciso eso sí los murciélagos te dan la pista digamos voy a guardar voy a guardar porque esto puede ser un por saco vale no me refería a ese guardar me refería a este exacto vale o sea aquí hay un camino un camino que está por aquí y al final de él hay una escultura y no sé si algo más vale solo la escultura mala mala saca nada demasiado interesante vamos a ir para acá vale esto está cerraísimo por aquí a ver espérate aquí ya algo tiene que haber por allí por aquel lado también no sé para qué se tocaba aquí la nana de celda pero ya que me lo han puesto lo hago se lleva el agua esto porque me lo marca esta pared dice algo aquí peligro arriba vale el peligro arriba era la araña y aquí bueno aquí me comió me comió todo el bait me comió todo el baitazo voy a tener que volver a subir no pienso dejar que se me acerque pero ni un milímetro vamos ni medio ni un cuarto ahí congelado y no te pego que resucitas perro que era un perro vale va bien va bien vale aquí es donde estoy lo del agua lo del agua es interesante vamos a ver ajá muy bien muy bien esto empieza a tener buena pinta vale bombas ok tampoco igual las bombas tengo muchas tengo bombas y bombachos bombos chachis ay me venía arriba espérate hola de uno tenía esperanza de que me diera corazoncito vale esta es la habitación misteriosa ajá así que aquí estamos ahora vale 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 me ha cogido me ha cogido me ha cogido me cachi en la mano vale este como se le hacía daño vale tenía que esperar a que bajara la cara vale vale creo que no salía otra vez hasta que este que me dejaba agarrar exacto vale muy bien vamos a dejarme agarrar otra vez sal rapidito sal rapidito ahora sí venga 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 vamos a resolver nuestros problemitas ya le tiene que quedar poco le queda lo sumo uno vale es que hasta hasta la mugre que suelta hace daño que perro ay mira que cara tiene que cara de ah socorro socorrito me han cogido me agarraron muy bien y murió solo le quedaba un golpe perfecto y creo que esto ya era la lente creo que esto ya era la lente de la verdad vale voy a hacer un una investigación rápida por si hay algo más que coger en la mamorra que creo que no y si eso ya ajá vale la primera investigación era justo aquí de hecho la bújula te dice oye usa esa cosita que acabas de conseguir observa investiga no me vale para nada estoy forrado no me vale para nada que triste se acaban de ir no sé si son 100 o 300 rupias a la basura vale no es que esto es un nudo más tonto me ha venido ok vale en cofrecitos queda vamos a investigar vale esta era la otra habitación que necesitaba llave aquí no sé que habrá vale solo un par de amigos es todo lo que hay y corazones muy bien pumba pumba y escultura para el cuerpo más secretos más secretos no hay nada me puedo ir y ahora a buscar vale muy bien corazón bueno vale esta sala era grande así que aquí algo tiene que haber gordo tumbas 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 al ir encendiendo se van a ir abriendo porque siento que voy a disatar una trampa mortal ahora mismo en algunos vale sí ya me acuerdo ya me acuerdo había cosas había cosas dentro de los ataúdes pero en algunos había algo bueno puede que lo que esté buscando ahora mismo sea una pieza de corazón seguimos 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 un guipdo que perro que perro Me acabo de convertir un murciélago en un murciélago de fuego Soy idiota Tengo que matarlo porque como me pille Me deja sin escudo ¡Ostras, que hay dos! Aquí había una llave Eso es lo que había Lo que voy a hacer va a ser cambiar de escudo Si tampoco que me quite un corazón O medio Ahora me pongo eso Vamos a ver No se baja Ahora Vale, pues si había una llave pequeña Que no sé ni para qué servirá ya a esta altura Pero ahí estaba Vamos a asegurar Que no me moleste Ahí estamos Vale, un corazón de recuperar vida Ya no hay más Ah, y al lado del guito sí había algo más Otro corazón Vale Me sirve Ya me puedo ir Listo, ya estaría Bueno gente, he terminado bien el streaming Ok Que aproveche Guto Ah, ya mismo cerraré O sea Ya terminar de escudriñar esto Irme al templo del espíritu Y ya lo dejo ahí O sea, no No voy a jugar nada en el templo del espíritu Y al hecho voy a ponerle bombas Si no andabas pegadito a la pared Te caías Aquí estaba la amiga De este sitio Un nuez Tanto esfuerzo por una nuez Creo que ya no va a haber nada interesante O sea, que este templo Es para conseguir la lente Y en el momento que consiguen la lente Ya está todo el pescado vendido Pero aún así Llamadme maniático Me gusta Ver que más cosas Me he dejado Vale, ¿y esto? Vale, eso hay una puerta ahí Vale, eso va a ser la entrada por aquí Es literalmente el último sitio Que me faltaba por ver de la mazmorra Y que tiene Para entrar con la llave En efecto ¿Y para qué? Para una escultura Qué bueno Muy bien Qué bien me ha salido Eso no me ha salido Vale Tenía que haberme puesto la lente Me he confiado Voy por este lado Por este lado no me va a escuchar Ni me va a molestar Muy bien Subiendo bajo Subiendo desde abajo Ya mismo nos vamos Al carajo Ok Otra vez para allá Y por aquí Cosas que por ahí En medio había un cofre Que no sé por dónde Se llegará hasta él Pero Que salía en el mapa En plan En la planta de abajo Y estaba por la zona Del centro Pero No he visto ningún sitio Que me lleve ahí directamente Entonces no me fío Yo mucho de De intentar buscarlo Tampoco Prefiero Venir aquí Hacerla Observa Sao Adiós Murcilao Muy bien Bomba 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 Necesito bomba Perfecto Ha caído justo Donde tenía que caer Ahora vuelvo a sacar La lente Vale Con la lente Me vengo aquí pegadito Este cofre No va a ser nada Eso estaba clarísimo Esto va a ser Me viene bien magia Ahora mismo Porque la estoy usando Con la lente Y ahora Y ahora Si dejo que este Se coma un escudo Que sea el escudo Chiquito Aunque si puedo evitarlo Obviamente Voy a evitarlo Muy bien Se murió Y ahora Voy a intentar A ver si me deja Acabó Ya está hecho aquí Lo que había que hacer Estupendo Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser dejarlo ya En la puerta del templo Porque ya en este O sea Estamos bien de contenido Esto De cosas Extra Obligatorias Le espero No Primero Primero voy a que hacer Vale Espera Déjame pensar Déjame pensar ¿Era de niño O era Un segundo Un segundo Quiero comprobar Una cosa Es que no sé Si era de niño O de adulto Cuando tenía que hacer Cierta cosa Y voy a comprobar Y voy a comprobar Vale Sí, sí Tengo que Tengo que hacerme adulto Ok Perfecto Lo vamos a dejar A puntito De caramelo Para el siguiente Tema Ya casi Ya casi estamos Ahora ya Dirección Cacarico Y lo que hay Y lo que hay que tener Ya se tiene El lente de la verdad Pues también se puede utilizar Siendo adulto Y es fundamental Para el siguiente Templo Hola Me hace gracia Que siempre haya uno En el suelo Como cogiendo Pedrecitas Es una imagen Tan tópica No sé por qué En Japón Tendrán esa imagen Tan característica Se ven los animes Se ven juegos Se ven mil sitios Aquí estamos La campiña Alrededor de la ciudadela Está siempre nula En cuanto te aleja Sale el sol No hay problemas En Cacarico Está en llamas Vete Cuidado Cuidado Fíjate El pedazo De sombra Que hay Dando vueltas Por ahí Vamos a pegar Un viaje No puedes hacer nada Contra ella Pero Parece que has venido Una cosa terrible Ha sucedido El espíritu El espíritu Malvado El espíritu Malvado Ha sido liberado Impa La líder Del pueblo Cacarico Ha sellado Al espíritu En el fondo Del pozo Pero la fuerza Del espíritu Se ha hecho Tan fuerte Que el sello Del pozo Se ha roto Y ha escapado Al mundo Creo que Impa Se ha ido Al templo De la sombra Para sellarla De nuevo Pero estará En peligro Sin ayuda Impa Uno de los seis Sabios Destruye La malvada Sombra Y salva Impa Hay una entrada Al templo De la sombra Detrás del cementerio En Bueno Sobre el cementerio Detrás de este pueblo Lo único que puedo hacer Por ti Es enseñarte La melodía Que te llevará Al templo De la sombra Esta es la melodía Que te llevará Hacia la infinita Oscuridad Que absorbe Incluso el tiempo Escucha esto El nocturno De la sombra Que haya cuando el juego Empieza a ponerse Oscurito La melodía Más mal rollera Has encendido El nocturno Del sombra Déjame encargarme Del pueblo Cuento contigo Muy bien Pues estamos 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 Plip Bomba de humo Ahora sí Que toco de memoria Peletransporte Al cementerio Aquí estamos Para encender esto Hace falta Algo más Que una flecha No cualquiera Puede entrar Al templo Del sombra Y aquí lo dejamos Muy bien Ha sido Ha sido Lo que yo esperaba Este streaming Un templo del agua Bastante largo Y costoso De avanzar Por múltiples motivos Me ha dado tiempo Hacer El pozo Y me ha dado tiempo Llegar al templo De la sombra Así que Ni tan mal Próximo streaming Templo de la sombra Después del templo De la sombra Toca ir al templo Del espíritu Creo que si La cosa va bien En el próximo streaming Se pueden terminar Los dos O al menos La mitad Del templo Del espíritu Y ya pues eso Quedaría El castillo De Hyrule Después de eso O sea que A Ocarina Stai Le quedan Un par de streamings Y la semana Del lanzamiento De Tears of the Kingdom Pues quizás Haga algo Un poco diferente Veremos Veremos De momento Las cosas van Más o menos Como yo preveía Así que Buen ritmo Buen ritmo Vamos a ir dejándolo Por hoy Muchísimas gracias Por haber estado ahí Como siempre Y hasta la próxima Buen ritmo Subtitulado Başcado Gracias.